RZ Music Electro Gigantes del High Energy Música Hay de carnes de Manhattan y te buscaba algo diferente Un ambiente de alegría como el que hay tan solo entre mi gente Me atrapó con su mirada, todo esto fue tan de repente Bajo el cielo de Acapulco conocí el amor intensamente Americano, Americano, de tu conquista me enamoré Americano, Americano, eres el hombre con quien soñé Vamos juntos por la playa, con el sol y el mar me siento otra Cuando estoy entre sus brazos, con tus besos el alma me toca Mi corazón mexicano se ha quedado en él y entre sus copas El de mis enamorado, yo también por él me vuelvo loca Americano, Americano, de tu conquista me enamoré Americano, Americano, eres el hombre con quien soñé Americano, Americano, de tu conquista me enamoré Americano, Americano, eres el hombre con quien soñé Americano, 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 eres el hombre con quien soñé Al llegar desde Manhattan, él buscaba algo diferente Un ambiente de alegría como el que hay tan solo entre mi gente Me atrapó con su mirada, todo esto fue tan de repente Bajo el cielo de Acapulco, conocí el amor intensamente Americano, Americano, de tu conquista me enamoré Americano, Americano, eres el hombre con quien soñé Americano, 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 de tu conquista me enamoré Americano, Americano, eres el hombre con quien soñé Americano, Americano, eres el hombre con quien soñé Americano, eres el hombre con quien soñé Americano, Americano, eres el hombre con quien soñé Americano, Americano, eres el hombre con quien soñé Americano, Americano, de tu conquista me enamoré Americano, Americano, eres el hombre con quien soñé Americano, Americano, de tu conquista me enamoré Americano, Americano, eres el hombre con quien soñé Americano, Americano, de tu conquista me enamoré Americano, Americano, de tu conquista me enamoré Americano, Americano, de tu conquista me enamoré Gracias por ver el video.